Hola, yo soy Luisa Fernanda Rangel, bloguera de moda, modelo y también presentadora. Así que los espero a todos en mi canal de YouTube. Me encuentran como Luisa Rangel y ahí van a encontrar los mejores tutoriales de maquillaje para que todos los días nos veamos preciosas. En mi closet no puede faltar, por supuesto, las prendas negras, así como en el closet de toda mujer, ¿no? Con eso nos vamos seguras para toda ocasión. Por supuesto, algo de tendencia, así que en esta colección y en estas fotos les traigo algo de flecos. Vamos a ver unas pintas divinas con flecos. Vamos también a tener un accesorio divino para el verano, que es el turbante. Y vamos a tener también un accesorio que está muy de moda y además es súper versátil, que es el romp. Me encuentran en Instagram como LuisaRangel38, en YouTube como LuisaRangel y en Facebook también para que me sigan como LuisaRangel y ahí van a conocer un poquito más acerca de mi vida. Un saludo y un agradecimiento especial además para mis amigas de Pecunia, quienes fueron las encargadas de todo mi outfit. Ustedes saben ahí, pueden encontrar las mejores prendas, accesorios y maquillaje para que siempre nos veamos divinas. Gracias.